¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Mario Maker, aunque en esta ocasión es un primer capítulo, ya que es el inicio de la serie de niveles de fans, así que empecemos. Muy bien, 30 Days o 30 Years, 30 años, de Pablo. Pues veamos de qué va, parece que es un juego... ¡Oh! Es del Mario actual. Pues, a ver, por ahora parece un nivel normal. Yo seguro que al saltar hay algo extraño en el aire, pero no, parece que esto es normal por ahora. ¡No! ¡Soy idiota! ¡Vale! En fin, pues ahora empezar... ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Es cabrón! Venga, ya me imaginaba yo que era demasiado bonito para ser verdad. ¡Oh, venga ya! Necesito... ¡No sé muy bien cómo... ¡Oh, venga ya! ¡Le piso la cabeza! ¿Qué cojones me estás contando? En fin. Vale, en serio, no, no sé cómo... ¡No, no, no! ¡No voy a poder! No sé cómo se supone. ¿Qué esperas? ¿Qué voy a hacer? Eso, pero... Tendría que quedar perfectamente colocado. ¿Ha cambiado algo? No, es todo exactamente igual. Incluso está esa roca rara de ahí a la izquierda arriba. Pues... sintiéndolo mucho... No veo cómo... Sí que funciona, ¿qué cojones? Oh, y además ahora me ha quedado libre esto, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! Pero en cuanto llegue ahí va a venir ese otro a por mí. ¿Y cómo voy a hacer para...? Entonces tengo que ir a por todas, ¿no? ¡Geronimo! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, venga ya! ¿Qué podía hacer? Fue toda la velocidad a la que podía... En fin. Por lo menos ahora ya he avanzado un poco. Ya sé, ya sé cómo seguir, ya sé cómo seguir. ¡Venga! ¡Vamos allá! Ah, gracias por dejarme quedar mal. Puta... Iba a decir flor. Puta champiñona. Tengo más fácil en no morir y eso. ¡Venga! Tengo que, tengo que hacer, ah... Power Run. Tengo que correr a pesar de... ¡Hijo de puta! Como decía, tengo las tres opciones. La de correr, la del grande y la del tal y cual. ¡Hostia! ¿Qué fue eso? Acabo de... ¡Oh! Iba... Había pensado en probar esto, pero después dije... Nah, seguro que no me deja. Y al final sí, hostia. Pensé que era yo el único que hacía esa mierda. ¡Venga! ¡Hostia, hostia! ¿Vale? ¿Qué está...? ¿Qué fue lo que hizo eso? No tengo ni idea, pero venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Oh! No, no, no. Derrapando tampoco llega. Ni de coña. ¡Dios mío! ¡Ya estoy sufriendo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! Bien, 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 bien. No había ningún problema. Genial. A ver ahora lo que falta por aquí. ¡No me fío una mierda! ¿Puedo bajar por aquí? No. ¿Hay alguna cosa oculta? No. Vale. Me da miedo bajar. Por si me ha puesto algún bloque extraño. ¡Uy! ¡Para mí, para mí, para ahí! ¡No te mueras, Mario, ahora! ¡Mierda! ¡Mario, joder! ¡No me jodas, tío! Vale. Vuelve por aquí. Me siento ligeramente más seguro. En fin. Vamos a ver si... Ahora tengo mucho miedo porque me ha costado pasarme el otro. Y no quiero volver a hacerlo. Vale. Vale. ¿No hay nada por aquí? Me extrañaría. Ha vuelto a haber un terremoto extraño. No entiendo. ¡Oh! Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale, necesito de estas que rom... ¡Ah! Vale. ¡Oh, ya sé! Necesito que él lo rompa. ¡Hostia! Iba a decir, claro, porque con ese poder lo rompen, pero me había olvidado completamente de que... ¡Ah, mierda! No había ningún rollo de... En fin. Save state. ¿Y por aquí? No. Vámonos. En fin. ¡Me sirve! ¡Me sirve! No, no, no. Vale. Me estaba poniendo ya de los nervios estos. No, para. Joder. Estoy intentando no morir. Venga. Ah... ¿Me perdí? ¡No! ¡Hijo de... Vale. Joder. 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 ¡Joder! ¡No para! ¡No! ¡Venga ya, tío! En fin. Solo tengo que llegar a esa puerta y quizás ya esté cerca del final del nivel. O quizás para nada. ¿Quién sabe? Vale. Muere. Vale. Se me ha ido a la mierda. Si me voy, ¿vuelvo a entrar? ¿Por qué? Vale, vale. Vuelve, vuelve, vuelve. Rápido, rápido, rápido. Vete rápido. Que no me joda vivo. Bien, 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 bien. ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¡No! Venga ya. ¡No! ¡No! Venga. A la mierda. No puedo seguir con este nivel. Lo siento. Me queda demasiado. Es demasiado aleatorio que esos tipos ataquen hacia el lado al que yo quiero. Voy a... Lo siento. Voy a salir del nivel y voy a buscar el de otra persona. He hecho varios intentos. He avanzado. Pero finalmente mi habilidad no es suficiente para pasarme esto. Vale. Estamos en el siguiente nivel de fans. Vamos, Mario. Pues... Venga, vámonos. Jugar. Vamos a ver si este es un poco más fácil o se me da un poco mejor o algo. Venga. Entonces... Vale, parece que me están... Gracias. Parece que me están diciendo que salte así, pero... No es lo que debo hacer. Van a... ¡Uh! ¡Uh! Guay. Iba a decir yo. Van a seguir subiendo y me imagino que sí, que tendrán algún... Cañón o algo. Ah, no. Era solo... Oh, qué pena. Si lo llego a saber habría esperado. Guay. Si lo llego a saber habría... Habría esperado o algo. Eh... Va a haber más secretos por aquí. Porque ahora ya me da no sé qué... ¡Uh! No sé si le pasa algo raro al mando, pero había como retraso en lo que estaba haciendo hace un momento. Venga. Eh... Noto como si a Mario le costase moverse. ¿Qué rayos? ¿Estará mal la conexión de algún modo? Porque, en serio, es como que tarda en moverse después de que... Ah, vale. Ahora ha vuelto a la normalidad. No tengo ni idea. En fin. Pues ahora estoy corriendo un poco por... ¡Hijo de puta! Estoy corriendo un poco por las nubes y tal. Y me dice que me meta aquí, pero yo no sé si fiarme, sinceramente. Porque hasta ahora ha sido un poco troll. Pero venga. Vamos a... Vamos a confiar en nuestros fans y que no son mala gente. Sí que lo son, seguro. ¡Uh! Mira qué bien. Pensaba que iba a tener que usar sus conchas, pero no. Sus conchas, pero no. ¡Bien! Vale. Ahora solo tengo que esperar a que se vaya esto. Y... Me saldrá una planta carnívora que me matará a pesar de ser Super Mario. En fin. Por cierto, ¿sabéis qué es eso? Que el Mario normal es Mario y el Mario grande en realidad es Super Mario. Y de ahí el nombre del juego. Hay mucha gente que no tenía ni idea de eso. Muchas de estas, lo cual es bueno, porque es posible perderlas. Pero yo por ahora no las he necesitado, lo cual es bueno. Porque si las necesitase sería porque estoy perdiendo. Ven... Oh, gracias. Menos mal que esté eso ahí. ¡Oh, espera! Si está eso ahí igual es por algo. A lo mejor hay algún rollo oculto ahí arriba que no he visto. ¿Qué va la puta? Todo este rato evitando. Es decir yo, bueno, todavía me queda el parpadeo. ¿Puedo llegar? Pues no. Ojalá pueda conservar el chisme este de piloto hasta... No, 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 no. En fin. Se perdió para siempre. ¿Qué se le va a hacer? ¡No! ¡Joder! Salté, pero no me dio tiempo. Oh, Dios mío, de verdad. No me voy a poder pasar un puto nivel. Yo me los pasaría a todos, pero la gente me dirá... ¿Te quedaste mucho tiempo en ese nivel? ¿Te quedaste mucho tiempo en ese nivel? Me morí a propósito. No es verdad. Entonces, me pongo aquí, casi me la como y yo te quiero mostrar cosas mariosas. Venga. Vamos por aquí. Oh, 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 oh. Creo que la he cagado. No, no la he cagado. Oh, sí, sí que la he cagado. ¡Hostia! ¡Oh, no! Quiero... ¡Ya! ¡Bien! No, 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 no. Oh, ya era el final. Podría haber saltado otra vez más, pero fue como la decepción de él. Oh. Ya me lo había pasado, básicamente, a pesar de no tener la estrella. En fin, estaba cerquísima. Si tan solo no me hubiera muerto de esa forma tan estúpida. La vez que iba bien, no... En fin. Venga, estamos en el tercer nivel. Dusty Rubble. Así que... Otra vez lo iba a dar a comentarios. Vamos a jugar. Este parece bastante más pequeño. Tiene... No he estado mirando los porcentajes de éxito. Me parece que este tenía 29% o algo así. Debería mirarlos para ver lo que me debería esperar. En fin. ¡Hostia! Ya había saltado para pillar la seta o lo que hubiera, pero no. En fin, cabrón. Vale, el nivel largo no era, según vimos ahí. Así que vamos a... Cago en todo. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Mierda! Pensaba que había suelo. Si lo llego a saber, saltaba otra vez. ¡Mierda! No, me he quedado loco. Y ahora... ¡Oh, mierda! Si es uno de estos de que se puede bajar a otro sitio. ¡Eh! ¿Qué cojones? No... Joder, esto es justo, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por permitirme pasarme el nivel ahora que estoy completamente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mierda! 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 Ah, no, no son pinchos. Es un suelo normal. Vale, entonces no es tan troll. Gracias. En fin. One screen puzzle very hard. Fuck. No quiero que sea muy difícil, pero ¿es un puzzle? No había visto este concepto en... En fin. Vamos a ver qué clase de... Cosa tenemos aquí. Si tuviera a Yoshi podría haberlo hecho, pero... No. En fin. Vamos a ver si consigo... No. No puedo coger a Yoshi. Venga. ¿Ve? ¡Ah! Le di a B, pero no lo... Tengo que darle a B justo cuando salto. Venga. A ver si para la próxima lo hago bien. Me estoy acercando, suponiendo que es eso lo que tengo que hacer, que en realidad no tengo ni idea. Pero veamos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera! ¿Sí? ¡Oh! Ni no, no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. ¿Os imagináis que...? ¿Os imagináis que ahora mato a Yoshi sin querer? Iba a decir el muy gilipollas del Rangu. Tenía que... Yo lo sufro. Vale. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Es perfecto! ¡No! ¡Mierda! En fin. No. No va a poder hacer el tema este del supersalto guay. No, ni de coña. No. Me he quedado un puto bloque y ahora ya no puedo volver a salir de aquí nunca más. Pues estoy cerca de rendirme porque sinceramente no sé qué podría hacer aquí. Pobre. Yo sé. No sé para nada qué podría... ¡Uy! Le di a salir. Ah, mierda. No era lo que quería hacer. Voy a tener que volver a escribir el... Vale, no. Hasta aquí. Pasa el very hard. Ah, bueno, no sé cómo hacer. ¡Un segundo! Venga. Yo así. ¡Ah! No, 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 no. ¡Fuck! Lo he perdido todo. ¡No! La puta concha se me escapa de las manos o me mata. La necesito. Yo quiero concha. No seáis mal pensados. No me refiero a eso. Vale. Ya lo tengo. Entonces, metemos a Yoshi en sus puestos. Joder. ¡Soltamos! ¡Nos subimos en Yoshi! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Qué cojones! ¡No! ¿Por qué Yoshi? ¡No! La concha la lora. Que se me escapa. Que se me escapa. La concha escapa. Queja de pu. A ver. Metemos a Yoshi aquí. Soltamos esto. Nos metemos nosotros aquí. Vale. Y ahora... ¡No! ¡Fallé! ¡Joder! ¡Qué rabia! ¡Ah! ¿Hay golpe hacia abajo en este? ¿O con la esta se puede destruir? No tengo ni idea. En fin. Como digo. Mi idea era llegar hasta ese punto de ahí. Hacer esto para ver si eso mataba al Goomba. Si lo mataba. Llegar hasta el siguiente punto. Y terminar el puzzle. Pero no. No soy. No soy capaz de llegar. O sea. He hecho. He vuelto a hacer lo que más me cuesta hacer de esta mierda. Y ni siquiera ha funcionado. Me rindo. Chao. Hola a todos. Aquí Ranwell. El siguiente capítulo de Let's Play Mario Makers. Mario Makers. Mario Maker. Niveles de fans. Muy bien. Continuemos. En el último capítulo me quedé muy atascado. En una especie de puzzle extraño. Que tengo la ligera sospecha. De que no era de la persona que me lo mandó. Y en esta ocasión tenemos a alguien. Que me ha dicho que este es su primer nivel. Y que lo pruebe. Así que vamos a ver. Juguemos. Seis de doscientos y pico personas. Así que me imagino que no es. Que no es un castillo fácil. Me cago en la puta. ¿Cómo se supone? Va en serio. Estoy en la pantalla borracha de los cojones. Joder. ¿Cómo se supone? Oh claro. Gracias. Encima tengo a Bowser ahí encima. ¿Cómo se supone? Que debía saber que estaba eso ahí. Se supone que soy. En fin. Se supone que soy vidente. Es verdad. Pero no para estos juegos. Cuando la cámara me ha mareado. En fin. Joder. Venga. Entonces. Vamos allá. Vamos allá. No. Primer intento. A ver si. Me gustaría ver la siguiente pantalla. Pero también está avanzando. Odio las pantallas que avanzan. Por un buen motivo. Así que. Venga. No. No baja. Joder. Menos mal. Venga. Ahora le doy un poco hacia este lado. No mucho supongo. ¿Eh? Cago en la puta. Vale. Gracias. No tuve ninguna oportunidad. Supongo que sería cuestión de meterse por ahí. Y luego estaría Bowser y me mataría. Así que. Sí. Saliré de nivel. No. Lo siento. Los niveles que se ven mal. O van a esta velocidad. Cuando no puedo hacer nada. Es en plan. ¿Por qué? No estoy jugando a Mario. Estoy jugando a... Memoriza dónde está el problema. Y dale a... Venga. Y vayamos. Está bien. Está currado. Sobre todo para ser tu primer nivel. Pero en serio. Es en plan... En serio. No. Probemos. Por la pinta que tiene. Tampoco debería. ¿No? Pero a ver. No se parece bastante simple. Quizás es que hay enemigos en zonas difíciles. Oh, vale. Hay enemigos en general. En fin. Vamos a ver si podemos ir... Venga. Venga. ¿Cuándo se levantaban estos tipos? ¿Por qué? No, no, no. Vale. Venga. Oh, mierda. Salté, pero no... Me di cuenta justo antes de que llegara. De que no había saltado lo bastante bien. Me cago en la puta. No me digas que he matado a todos los que había. Me he quedado atascado. No, no me he quedado atascado. ¿Por qué? Puedo irme y volver a entrar. Irme y volver... Irme y volver a entrar. Venga. Pasemos por aquí. Perfecto. Volver a estar Yoshi también. Oh, he perdido a Yoshi. En fin. Oh, fail. Y necesito... En fin. Pero no pasa nada. Porque lo tengo aquí. Perfecto. Vamos allá. Allá van con el balón en los pies. Y ninguno nos podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar. No debería seguir cantando porque ya paré, pero me apetecía. No, hijo de perra. ¿Puedo? Sí. Me parecía, pero no estaba... Oh. En fin. No, no, no puedo. ¿Por qué no podía pasar por ahí? Oh, venga ya. ¿En serio? Paso de esto. No, 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 amigo. No, no, no. No puedes hacer eso y no ponerme ningún banderín o algo. Y meterme esa mierda instantánea que no me podía... Pero en fin. The Item Search. Hecha por chino. Y... Me imagino... Oh, un pau. Venga. No sé de qué me puede servir el pau, pero igual debería haberme lo llevado. No sé. ¿Habría liberado a Yoshi? No sé. Sinceramente no sé. Pero vengámonos por este lado. Venga. Subamos o algo. Ahí cago en la puta. No sé si debería estar intentando esto. ¡Con mi habilidad! Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! ¡Que venga ya, tío! ¡No me jodas! Vamos allá. La verdad no es mal nivel. Es solo que hay igual... Como decía, igual demasiadas cosas que te pueden matar de un golpe. Y pocas cosas que te puedan salvar de morir de un golpe. Así que eso. Venga. Veamos si por aquí arriba había algún modo de... Por aquí... ¡Oh! ¡Por ahí! Vale, es por ahí. Ya lo hemos visto. Vale, sabemos. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer. Venga. Ahora solo tengo que volver a conseguir lo que me... Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo sé que yo puedo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Qué agobio! Venga. Venga, venga, venga. Entonces, dejamos esto aquí. ¡Tasca! Por lo que más... ¡No! ¡Hijo de puta! Tenía que tener el casco ese, ¿acaso? Vale, a la mierda. No me puedo pasar este nivel. Lo siento. ¡Oh, qué rabia! Resolví todo el... ¡Ah! En fin... ¡Ah! Me he jodido, en serio. Me he jodido. Estaba muy contento porque había llegado casi al final. Pero ahora me siento genuinamente deprimido. Vale, ya estamos en el siguiente. La propia persona que me lo ha mandado me ha dicho que el nivel es complicado. Así que creo que ya me puedo ir yendo a la mierda. Pero venga. Juguémoslo. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué nadie me manda un nivel facilito y divertido, joder? Porque todos tienen que ser una trolería, trolería. Más no sé qué del alma mía. No sé cómo iba esa canción. Vale. Vamos ya. No, 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 no. Bien. Vale. Esto de cambiar constantemente de tipo de Mario también me está despistando. Vale. ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo se supone que puedo subir por ahí? Oh. ¿Con el este? Supongo que en el momento en el que estén convertidos en escalerita. ¡No, no! Mierda. No. Vale. No ha pasado nada. Venga. Vamos ya de nuevo. Me gustaría porque quiero ver algo más del nivel. No he visto nada, básicamente. Venga. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Bien! Algo útil. Vale. Esperemos a que pase ese. No me voy a adelantar. Por tontería. No, espera. Ah, sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, esta persona ha justificado que tiene la bandera japonesa como que su consola es de Japón. Entonces me da miedo que sea que esto es un nivel de un japonés muy hijoputa. Por otra parte, el nombre coincide, así que probablemente sí que sea suyo. Pero a lo mejor él es un suscriptor hijoputa, así que quién sabe. Muy bien, empecemos. ¿Me podré pasar un nivel en este vídeo? No sé si en este vídeo me ha llegado a pasar algo. Me parece que no. Así que esperemos poder hacer algo o algo o algo. Venga. Uh, una setita de... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Qué cojones es esto? Venga. Otra más. A ver si es mejor. Venga. Sí, mola. Uh, la música dijo algo de Mario. ¡Hostia! Vale. Uh... Fuck. Voy a tener que comerme una, me parece. Sí. No, no, no. Bien. ¿Y eso para que me sirva exactamente? Bueno, sí, supongo, pero... ¡Ah, no puedo! ¿Eh? Había dado por hecho que me tenía que meter por aquí. Pero no, no. Entonces tengo que... ¡Oh! Vale. ¡No! Bien. Tal y como planeé. Vale. Sabía yo. Sabía yo. Vale. Uh, a ver si le puedo dar a... ¡Bien! ¡Oh! Fuck you all. Ja, 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 ja. Now it... ¡Hostia! Salía una de ahí también. Venga. No... Eh... Quiero más... ¡No! Ahora que había conseguido... En fin. Vamos ya. Vamos a... Ya. ¿Eh? ¿Quiero saltar? No, no puedo. No, no me deja... Vale. Vale. Quiero esa estrella. Bien. ¿Podré llegar hasta allí? No sé... ¡Oh! Espera. Puedo coger ahora el... El chisme este. Perfecto. Vale. Vamos allá. Rápido, rápido, rápido. Bien. Podría... No. No, no, no. Bien. Uh, guay. Oh, genial. No tan genial. No, no tan genial. No tan genial. No tan genial. Bien, bien, bien. No, hijo de puta. ¿Por qué van tan rápido? ¿Por qué van mucho más rápido que yo? ¿Qué? ¿Qué? Eso no es justo. ¿Puedo matar a este...? Yo no. Quería matar a uno de los laquitos, por lo menos, para que me diera su... Pero no va a haber... Oh, sabía que iba a pasar esa mierda. ¡Lo sabía! Soy idiota. ¿Vale? Venga. Entonces ahora... Entonces si ahora tomo carrera... Guilla. Puedo... Oh, venga ya. ¡Oh! ¡No! La he roto. Vale. Por aquí venían también los estos que me hacen ser pequeño y puedo pasar por ahí. Espero que no... Joder. Estoy ahora mismo con un cabreo encima. ¡Que no os lo podéis imaginar! Venga. Vamos allá. Sin correr y sin mierdas. Vale. Puedo pasar por ahí. Puedo pasar por ahí. Venga. Oh, Dios mío. Ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Menos mal. Joder. Menos mal. Vale. Hay otra cosa ahí en el suelo. Me da miedo porque me pregunto por qué está ahí. ¿Será que me van a joder? Por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, Mario! Hazles un corte de manga. Lo habéis visto, ¿no? Ese corte de manga. Ese corte de manga. Así es como me despido. Chao. Hola a todos. Aquí Rango. En el siguiente capítulo de Let's Play Mario Maker. ¡Bien! Llevamos como un año sin hacer esto. Vale. Explicación rápida para quienes no la escucharon en otras series en las que lo comenté. Jodí ciertas cosas al instalar el nuevo PC. Básicamente se me hizo imposible grabar de la Wii U y finalmente he conseguido restablecer todas las piezas del equipo que necesitaba para poder volver a grabar Mario Maker. Muy bien. Llevo muchísimo tiempo sin jugar. Así que... ¿Por qué no...? Me parece que el último que os enseñé fue Glacier Way. Así que ¿por qué no hacemos Go Burning Racer? Tengo unos cuantos niveles por aquí subidos que ni me acuerdo de cómo son. O sea, es que... Eso, debe ser un año o más que no jugaba este juego. Así que ¿por qué no...? Parece fácil, ¿verdad? Parece un nivel que va a ser... Que va a ser facilillo. Venga, jugémoslo. A ver... Oh, bien, ahora aparecen las... Bien, ya no tengo que ponerlo yo en edición. Genial. Aparece... ¡Hostia puta! Vale. Cago en el rango del pasado. ¿Qué cojones? Vale. Ahí estamos. ¿Y el resto? Vale. O sea, que la... ¡Puto rango! ¡Puto rango! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Debería va...? ¡No! ¡Aaah, no me dio tiempo! Vale, estaba descojonándome cuando volvió a mirar la pantalla. ¡Puto rango del pasado! O sea, ¿qué hijo de perro? O sea, al principio hay que saltar y después de eso ya está todo bien. ¿O cómo? Sí, 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 me llevo al principio, me llevo al principio. Vale. Vale, vale, vale. Y esto me lleva a... ¡Uuuh! Con cuidado. Con cuidado. Sí, con cuidado como si estuviese haciendo algo. ¡Ja, ja, 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 Vamos a ver, de hecho, los datos De donde palmó la gente Y todo eso Debería estar aquí Vale, no, no, aquí, aquí, aquí No lo podemos ver un poco, no lo podemos ver Más cerca, me preocupa un poco No os voy a decir que no Vale Tenemos a Yoshi, Yoshi siempre es guay Trágetelos Guay, venga, ¿qué hay aquí? ¡Oh! ¡Mira qué bien! Pues yo creo que estoy dando Bastantes ayuditas Bueno, Yoshi no sirve para este, ¿no? Bien En fin Tengo el gorrito este, ¿cómo se usaba? ¿Cómo se usaba el gorrito? ¡No! ¡No! Vale Pensaba que era volviendo la edad a saltar, pero no Mi mayor problema ahora mismo Es que no me acuerdo de cómo se juega este juego Pero no pasó nada No pasó nada La falta de práctica jamás detuvo a nadie O a lo mejor sí, y simplemente no lo sé Vale Esa parte Bien Zasca Vale, vale Por ahora no No veo que haya problemas Parece que está hecho todo para que puedas Saltar bien Oh En fin Era con B entonces Vale, ¿cómo coño se usa este poder? No, en serio ¿Cómo coño se usa este poder? ¿Por qué no estoy saltando? Oh Era con la R Uh, espera ¿Qué es eso? Puto rango Puto rango Y hay algo más atrás Y hay algo más atrás ¿Qué será? Vale Oh Mierda Es un bicho de esos Vale Uh, huyamos ¡Huyamos! Venga Me estoy pasando No, no, no Vale Vale Oh Menos mal Uy, mira Hay una Oh, hijo de puta Hay una de estas No No Voy a morir Voy a morir Me cago en la Vale Salta Me da igual Me da igual Lo uso Lo uso No sé qué pasa aquí Vale Oh, oh, oh ¿Qué hace Yoshi? No puedo Oh Oh ¿Este es un Yoshi nuevo? ¿Es el que tenía? No lo sé Pero yo me alegro Jejeje Mierda Hijo de puta Tenías que Ah Vamos allá Vale No No Salta Mario Salta Oh Ah Mierda Mierda ¿Puedo? Sí, puedo Ah No sé lo que estoy haciendo Oh Venga Ya Me cago en la puta Bueno, hemos visto el final No pasa nada Hemos visto el final Y solo con ver el final me contento Estoy convencido de que desde el principio es más fácil con el gorrocóptero ese Pero vamos allá Mushroom High No está mal, la verdad Ahora entiendo por qué ha muerto tanta gente Monsterazón ¿Qué tal estará? Parece que hay pocas muertes No, no Hay que darle a este para que aparezcan De acuerdo 10% Vale Esto tiene bastante Mayor Os imagináis que todos estos los haya jugado ya en el canal Y que en realidad No me Vale No hay comentarios Igual debería haber No, porque cuando le das Te lleva el Miiverse, ¿verdad? Y tarda dos horas, me parece ¿O no? Vamos a ver Además tengo nuevos suscriptores que seguro que nunca vieron Mi serie Y dije, hostia puta Vale Hablaban de un camino de arriba Habrá Ah Vale Me gusta como pienso Me gusta como pienso ¿Qué sería eso del medio? ¿Sería otra estrella? Igual debería haberla pillado No lo sé No me acuerdo cuándo se Vale Ahora utilizo esto Pillo La de esta me parece que me dejó un Goomba Sí Oh, dos Vale Y ahora puedo venir por aquí Rompo esta Joder Me encanta como pongo siempre Un camino cutre En plan de La, 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 la Alguna otra Oh Vale Se me ocurre que conociéndome Igual me dejé aquí alguna otra ayuda Qué hijo de puta Qué hijo de puta O sea Qué hijo de puta Soy lo peor Soy lo peor Sin verlo siquiera Bien Una vida Son muy útiles Genial Vale Continuemos Nivel superado Vale Salir Vamos al siguiente Si este sale en un vídeo El siguiente probablemente ya no ¿No? O también No lo sé Flying Saucers Qué co... Oh No me digas que eso son sierras Oh Me cago en la puta Oh 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 No me veo No me veo pasándome esto No Qué Qué he pasado Estoy en Ah Estoy en el modo de creación No, no Salir 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 Quieres salir Sí Parece que Que es una función nueva Que antes no había Quería Quería jugar Perdón Vale Jugar Esto no No lo veo Yo no lo veo esto Pero he visto que hay una pluma Esa que la voy a pillar Nada más aparezca O como Vale Me dan una pluma Nada más aparecer Entonces Si corro Puedo volar Puedo Puedo volar Pero Ya no puedo Así que me morí No me acuerdo de los controles del vuelo Vamos ya Oh Que bien lo pillé Que bien lo pillé esta vez Me da pena que no voy a poder pillar eso arriba del todo Pero mira 40 puntos que no me sirven de nada Bien La victoria Continuemos Me gusta que ahora parece que cuando lo vas a jugar el código de una vez Ya no lo tengo que poner yo en edición Así que si lo queréis jugar Eso al principio de cada uno Los lo está diciendo Little Chamber of Horror Vale ¿Dónde muere la gente en este? En todas partes Bien Es bueno saberlo Me cago en la puta Vamos a ver Ahí está ¿Veis? Ese es el código Lo metéis en el vuestro y tal No sé si se puede en 3DS He oído Gente que dice que sí Gente que dice que no Pero en Wii U Sí que podréis No No sé muy bien Que se supone Que ahora por aquí Vale Oh Parece que tomé la decisión correcta Y probablemente Por eso ese no era tan cabrón Como es este Y ya está En fin Nunca me podré pasar este nivel Así que vayamos Vayamos al siguiente Vamos a salir del nivel Ya me contaréis Que se está divertido Que lo que viene después de esto Tengo curiosidad Por saber 4,71% Bueno No hay No hay Vergüenza Scarab Cave Me cago en la puta Este lo recuerdo No No recuerdo Cómo pasarlo Pero recuerdo el nivel Recuerdo el hecho en sí De en qué consiste el nivel Y es una putada Vale O sea Soy Soy mala persona Y esto lo hace Lo hace ya Un hecho Innegable Que Que debemos Enseñar a nuestros hijos Para evitar que se repita El El evento histórico De De que yo llegue al poder Vale No, no, no No, no Pensaba que no estaba haciendo bien Pero no Vale No, no Quédate No 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 Quepo Ni siquiera puedo saltar por el No Vale Lo hay que pasar Lo hay que pasar de forma legítima Pero no No tengo ganas No tengo ganas Estoy demasiado Decepcionado Con mi mismo y mi vida Como para poner Me cago en la puta Ni siquiera es tan Grande En fin Mol Koopa Mol Koopa ¿Qué será esto? 1,25% Ostias ¿De 7000? ¿Qué cojones? ¿Qué hay en este nivel Que lo hace tan difícil? Mol Koopa Vale Supongo que hay Topos Vale ¿Hay alguna clase de ayuda por aquí? No parece Pues venga Vamos allá Me encanta este Me encanta esta canción Vale Entonces Corramos No Pensaba que quizás sería de estos niveles De empiezas a correr y te lo pasas De hecho lo voy a volver a intentar No No es tan simple Muy bien Pues simplemente esperemos a ver Oh claro Mol porque hice como una especie de Vale ¿Puedo salir de aquí? Hijo de puta ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Vale No espera Hay una forma de salir Hay una forma de salir Oh Dale Dale aquí Apunta a mí Apúntame aquí Apúntame aquí Si le dan con la magia al bloque Si le dan con la magia al bloque me parece que lo convierten en otra cosa Seguramente por eso puse tantos Da igual Voy a volver a empezar Vale Me cago en la puta Puto rango No se puede saltar con facilidad si estás en medio de la carrera de bloques Lo pillo Venga Esto lo hice legítimamente o como Me gusta creer que lo hice legítimamente para ser sincero Me cago en la puta Vale Puedo llegar hasta ahí abajo sin demasiada dificultad Si no hago el tonto Así que Parece que son un poco aleatorios No parece el tipo de nivel en el que puedes hacer siempre lo mismo y quedarte tan tranquilo Vale Pensaba que iba más rápido De acuerdo Empiezo a entender por qué tiene el nivel de compresión que tiene Vale No Lo soltaré la cabeza El otro me fastidió Vale Pues no salto Porque solo puedes saltar si estás tocando suelo y no lo estaba haciendo Bien Puto Bowser que salta el cabrón Vale Venga No No Vale Me da la sensación de que solo me podré pasar esto Si No Vamos allá Venga Wow ¿Qué cojones? Habilidad Vale Vale Yo intentaba parar Pero Mario no se paraba Iba cada vez más rápido ¿Qué rayos? Ay Necesito volver a bajar Para ver La mierda que había por allí Venga Vale Vamos allá Sal Joder Joder A la mierda No siento No puedo pasarme este nivel No soy capaz Necesitaría práctica Y no la tengo Vale Me has vencido a rango del pasado Golden Bridge Oh Es como Un sitio hecho de monedas O algo así Parece que ha muerto una cantidad considerable de gente Pero 6,2 Vale Este me lo voy a poder pasar Yo creo Vamos a ver ¿Qué hay ¿Qué hay aquí que lo hace Que lo hace especial? Venga Venga Entonces Saltamos ahí Vale Esperamos a que se empiece a ¡Ah! Bien 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 Dale No No Estaba a punto Estaba a punto Vale Le tengo que volver a dar Y se Se aumenta el plazo ¿Verdad? ¿O cómo? No creo que haya más tiempo Así que Para Píllalo Vale Sigue corriendo No sé si esto Oh Vale Uff Bien 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 Me siento Me siento bien conmigo mismo Por haber logrado algo Con mi vida Que ha sido pasarme un nivel Que había hecho yo mismo Aunque no lo conocía ¿Vale? Así que Esto me está sirviendo Para recuperar destreza Y quizás volver a intentar Algún nivel vuestro Ah Venga Se quita Golden Bridge Vale Spring Vale Mola Vale Parece que hay 13% Vale Este se va a poder hacer Parece que me Me fui haciendo buena persona Con el tiempo o algo Venga Ahí está el código Por si lo queréis jugar Y me cago en la puta Vale Creo que ya Que ya veo lo que tengo que hacer No Hijo de puta O sea Era eso Te odio 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 Encima eso Te odio Rango del pasado Te odio Eres lo peor Eres lo peor Eres el hijo de puta Más enorme troll y cabrón Que he conocido en mi vida Ah, Dios mío, cómo me he podido trolear así a mí mismo Cómo me he podido trolear así a mí mismo Me cobro la puta Madeline Maze Vamos a ver este 2,93% de dos mil y pico personas que lo han jugado Vamos allá Parece que hay bastantes muertes Veremos si es tan difícil como indicaría Ese dato Vale, igual debería soltar ya Sí, sí Debí hacerlo, debí ¡No! Después de eso seguro que está el final ya Vale, después de eso seguro que está el final ya Así que como creo que lo he resuelto Vamos a salir del nivel Vale, más o menos debe ser así Igual hay alguna otra prueba al final Pero en principio, sí, sí, lo veis Está ahí el camino de monedas Que se convertiría Uy, entonces tendría que llevarme Vale, esta seguramente tiene como el otro En plan que le puedo dar A una P Justo donde están Los saltitos estos Como Semi-triangulares ¿Sabéis? Los de justo antes del camino de monedas Y entonces al darle ese P Me deja llegar hasta la mitad Así del camino de monedas Ahí es donde dejo caer La P que llevo desde la otra sala La uso y llego al final Vale Tiene pinta de ser así Deep Ocean Cave Ah, tiene buena pinta A ver Un 10%, ¿no? Me parece 11,56% Venga Vamos a ver Qué tal está la Deep Ocean Cave Ahí estaba el código Para quien lo quiera El coral no se puede atravesar, ¿verdad? No, no se puede Bien Por ahora no Para ahora parece un nivel legítimo y todo Vale Vale, vale, vale Te echas para abajo además, hijo de puta Venga, tengo una seta Tengo una seta Tengo una seta Y tomo setas Dos setas Vale, el camino fácil marca Rangu No, 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 no No, 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 no Yo no puedo bajar, yo no puedo bajar No, no, hijo de puta Vale, el camino secreto marca Rangu No, no, vale, hijo de puta Bien, ya me da igual todo Puedo escapar Vale ¿Seguirá habiendo demasiados peces o se podrá? No lo sé, voy a intentarlo porque es que No, bien, 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 bien Sí, esto me ha gustado Esto me ha gustado, es un nivel legítimo Parece que por abajo también se podía Se podía llegar Mola, este me ha gustado, ver Rangu del pasado Cuando lo haces así, no es para tanto Pero cuando haces mierda como la de antes Me enfado contigo Vale Sube, no, no Sube Oye, ¿era el último? Ah, era el último nivel Vale Pues, muy bien Estos han sido, entonces Creo que ya habéis visto todos los niveles que he creado A lo largo de mi vida Igual creo alguno más ahora Que estoy empezando a jugar otra vez No sé Va a ser la Navidad Así que probablemente me tenga que ir de casa pronto Estoy grabando vídeos para Tener y que se suban solos Mientras estoy fuera Así que Eso no sé si ahora podré llegar a grabar alguno más o qué Pero, en fin Ha estado guay La verdad me ha hecho ilusión Revisitar Varios de estos Varios de estos niveles cabrones ¿Qué tal irá mi nivel favorito? ¿Dónde está? Canon Battlefield A ver cómo va 0,38 Sí 0,38 Y eso que dije en la clave para pasárselo un vídeo En fin Lo dicho Espero que a vosotros os haya gustado también Hasta la próxima ¡Chao! Ayudadme en Patreon Si lo hacéis os querré un montón ¡Suscríbete al canal!